Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela son la peor agresión contra su pueblo, denunció hoy en la ONU el jefe de la diplomacia venezolana, Jorge Arreaza, interrogado sobre si su país se acercaría más a Rusia y a China para compensar el impacto de las nuevas sanciones económicas impuestas por Washington. Jorge Arreaza respondió afirmativamente, mientras hay más reacciones en Venezuela a esta decisión también por la parte militar. Estamos a enemigos que tienen, en relación al poder combatiente relativo, bueno, tienen más medios, pero son seres humanos iguales a nosotros. Y nosotros tenemos una profunda conciencia y una voluntad de vencer. Se están quitando las caretas, sanciones y más sanciones contra Venezuela desde los centros imperiales porque creen que asfixiando a la economía venezolana el pueblo de Venezuela se va a entregar. No conocen a este pueblo, no saben de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas.